¡Suscríbete al canal! La verdad que si va a ir, no va a ir. No lo sé. Falta mucho en todo caso. Tiene que haber un doble conforme. Ya el doble conforme te llega a mitad del año que viene y después te queda la apelación a la corte. Y no lo sé, la verdad que no lo sé. Me parece que en el medio está el tema de los fueros. Pero, sí. Pero considerando que Cristina va a ir presa, o no, comparando ese hecho con el hambre que está atravesando el pueblo, me parece que no es lo más relevante, ¿no? Hoy están hablando de un ajuste espantoso que va a hacer el ministro de Economía, producto del mal diagnóstico que hizo de la economía cuando habló. Estamos de acuerdo, pero ayer se veía, no sé si quiero saber tu opinión aquí, un enfrentamiento chiquito en la puerta de la casa de Cristina. ¿Crees que eso puede pasar a mayores que podemos ver? Hubo muchos reclamos, ¿no? Desde el kirchnerismo, de distintos actores diciendo, bueno, hay que salir, con Cristina no. ¿Cómo? ¿Esto hay que pararlo de alguna manera? Mira, es muy complicado. ¿Alguna vez te ha pasado que te levantaste dormido, te fuiste a lavar los dientes, apretaste el pomo y se te salió pasta de dientes del pomo de más? Y después no la podés poner. Una vez que la pasta se sale del pomo, no la metes más. Yo le digo que tengan mucho cuidado, porque la rebelión sin conducción no es revolución, es anomia. A mí la revolución no me molesta. Seguimos siendo los peronistas, básicamente revolucionarios. Ahora, eso es, si es que es necesario así, rebelión, doctrina y conducción. Hemos elegido hace muchísimos años que en vez de rebelión, el sistema democrático, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero te quiero decir, porque no me asustan las palabras, ahora sí la anomia, la anomia es la de disolución nacional. Así que como yo veo muchos chicos y algunos adultos que me parece que no están pensando bien, se demuestra que no están pensando bien por cómo están gobernando. Porque vos los ves gobernar, o vos ves lo de Cristina hoy, digamos. La verdad que no entendís qué quiso decir, qué quiso hacer, la verdad que no entiendo. ¿Le preocupa más lo personal que lo global, digo, que el país a Cristina? Pero, mira, yo hoy daba el ejemplo de Lula. Lula estuvo desordenado unas horas. En esas horas, algunos intrépidos llegaron a hablar del Brasil Rojo, ¿te acordás? Cuando él se aglutinó ahí con su gente. Y yo me acuerdo que me entrevistó Crónica y dije, mire, no sé a dónde quiere llegar Lula, ¿eh? Pero eso de Brasil Rojo sabe cómo empieza y no cómo termina. Rojo de sangre era, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Y le digo, mire, lo mejor que puede hacer el hombre es entregarse en el Estado de Derecho y ya vendrá el momento. Y bueno, le llegó el momento. Se entregó, qué sé yo, se volvió a casar y ahora es candidato a presidente. Algunos dicen que puede ganar, otros no, bueno, no importa. Mira, es muy difícil tomar decisiones fuera del Estado de Derecho. Solo te queda el Estado de Violencia. Te vuelvo a decir, no me asustan las palabras, pero yo viví el Estado de Violencia. Y ahí es el que tiene más poder de fuego, ¿eh? Porque además... A ver si piensen que hay otra manera de tomar decisiones. Yo conozco dos nada más. Por eso, después de las situaciones que vivimos en la Argentina, elegimos, la sociedad eligió, que los conflictos se resuelven en el marco del Estado de Derecho. Por lo tanto, no es fácil decir que no hay Estado de Derecho, ¿eh? Porque te queda solo el Estado de Violencia, sino que me expliquen que otro Estado queda, ¿no? Claro, o sea, están negando las instituciones. Es que si vos tenés un problema de medianera, o lo resolvés a lo resolvés desde la violencia, o vas al juez, no hay otra manera de resolverlo. A menos que me digan, no, hay otra manera. No es ni violencia ni Estado de Derecho. Hay otra manera de resolver la diferencia. Ah, bueno, dígame cuál es. Digo, lo vuelvo a replantear, ¿no? Digo, Guillermo, porque vos me decís, bueno, es esto, puede haber un octubre rojo, porque ahora estamos casi en septiembre, me gustaba lo de la referencia. O sea, en un clima donde además socialmente también la gente está muy golpeada, no le alcanza para morfar. Claro. Por eso le digo, muchachos, no saquen la pasta de adentro del pomo, del dentífrico, no la saquen. Porque si no va a haber conducción, eso termina en anomia. Eso termina en anomia, que es el peor estadio que puede tener un país. ¿La viste las dos horas hoy de Cristina? No, no, las dos horas no, vi un poco. ¿Viste momentos? Sí. ¿La viste como siempre, vos que la conocés, la viste más nerviosa? No, no entendí qué quiso hacer, no entendí. No llegué a comprender qué quiso hacer. ¿La ves perdida? Sí, claro. Está perdida. En términos geopolíticos, piensa que los ganadores son los chinos y son los nuevos perdedores, de eso no hay ninguna duda. Está perdida en términos de gestión. Imagínate que tiene que apostar a alguien que no es de su confianza y encima a Rubinstein, que es un muchacho que podría ser funcionario del gobierno de Macri, o del gobierno de Cambiemos, ¿qué duda tendría? Te dice, mañana el presidente Macri, ministro de Economía, Rubinstein. Bueno, vos dirás, sí, está bien. Él tiene su coherencia. Bueno, vos lo pusiste acá. Está perdida. Bueno, qué sé yo. Ella sabrá lo que tiene que hacer. Pero yo creo que es hora de tranquilizarse y reflexionar el tema más importante, que es el desastre que están haciendo en términos económicos y a dónde vamos. ¿A quién escucha, Cristina? Que eso también es un problema, ¿no? No, no lo sé, no lo sé, pero me parece que no soy yo el indicado para estar reflexionando en el alrededor de Cristina. Ok. Te pregunto por lo otro, ¿no? Por lo económico. Por este camino, vos qué sabés. Vamos a un desastre. Vamos a un desastre. ¿Por qué? Explícamelo, dale. Porque esto va a estar peor que el 2001. Me dicen, no, Moreno, para que termine. Es porque vamos a una depresión económica. Hoy empezaron el ajuste. Hoy los diarios ya te dijeron, bueno, empezó el ajuste. Ya vean. ¿Vos sabés lo que va a ser esto? ¿Y lo que tienen que ajustar? ¿Lo que tiene que bajar el consumo para que vuelvas a tener saldo de balanza comercial? ¿Sabés lo que tiene que bajar el consumo? Ya tuviste 400 millones. Van dos meses que tenés saldo comercial desfavorable con el endaldamiento que tenés. Sí. El fondo te puede bancar algún desliz en el mercado de pesos. No, que no ajuste lo suficiente, el gasto público. En el mercado de pesos, el fondo, no te digo que va a ser la vitagora, pero alguna cosita te puede, como llaman ellos, ellos algún perdón te pueden dar. En el mercado de dólares no te va a dar ninguno. Y ya van dos meses que tenés déficit de la balanza comercial. Sí. Es absurdo para un país que está endeudado. ¿Cómo vas a resolver esto? ¿Qué piensas? Que vas a hacer un boom de ventas al exterior si ahora estás con un boom de precios. Claro. O sea, date por conforme que puedan seguir estos precios. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Y bajar las compras, que serían las importaciones. Pero, ¿a dónde tenés que mandar el nivel de actividad para volver a tener dos mil o tres mil, dos mil y pico de millones de saldo de balanza comercial, que es lo que precisás por media cada fin de año? Para llegar a un número más o menos. ¿Está bien? Para llegar a un número que vos digas, bueno, voy a tener quince mil millones de dólares de superar y qué es lo que precisa la economía para funcionar. Sí. Pero, ¿eso puede darse un tiempo? Digo, te queríamos preguntar eso. Sí, Guillermo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Dónde tiene que estar el viraje? Y hay que salir de este acuerdo con el fondo porque la macroeconomía subyacente a este acuerdo con el fondo está mal hecha. Si vos cumplís con el fondo vas a una depresión y si no cumplís con el fondo vas a Alfonsín. Claro. Entonces, vos tenés que modificar el acuerdo. Para modificar el acuerdo no lo puede hacer este gobierno. Es simple lo que hay que hacer. Tiene que ir un nuevo gobierno a Guayito y decir, mire, lo que firmó el gobierno anterior, Alberto Fernández, está mal. Acá vamos a poner ocho mil millones de dólares en el próximo año para honrar los compromisos y hasta que terminemos. ¿De dónde van a salir esos ocho mil millones de dólares? De acá. Ya lo explicamos hasta el cansancio. ¿Está bien? Tenés que poner la ley de arrendamientos rurales, con eso bajás el costo de los alquileres, cuando vos le bajás el costo de los alquileres a los productores, es aumentar las retenciones porque el productor no va a sufrir ninguna consecuencia. Indirectamente, el que paga las retenciones terminan siendo los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que a eso no estamos refiriendo. A ellos les das un bono. Entonces, te sacás de encima el fondo monetario y quedás endeudado con la rural en los próximos 25 años. Tienen que hacer un esfuerzo patriótico, por eso se van a llevar el bono. Bueno, cuando vos te sacás de encima las condicionantes del fondo monetario porque está claro de dónde sale la plata, que salen de las retenciones para pagar la deuda, ponés el país a crecer. Para eso tenés que hacer costos de energía, terminar con esta estupidez que la electricidad está barata, no sabés, 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 me dicen que está caro o que está barato y nadie hace costos. ¿Cómo saben que está caro o que está barato? Claro. Bueno, pero yo me he sentido común, lo que hicimos, así hicimos la década ganada, punto. Ahora Cristina dice que fueron 12 años, está equivocada, ya que si no, revaluó y fueron dos años que no fueron buenos. Lo mismo decíamos, siempre hablamos de década ganada, ella inventó que son 12 años. Y ahora estamos por completar la década perdida. Bueno, entonces lo que tenés, es muy fácil lo que tenés. Ahora, ¿cómo sentarte con otro gobierno? Una asamblea legislativa. Por eso no hay solución. En vez de una asamblea legislativa inventaron esta situación de masa como superministro. Sí. Pero bueno, no era más fácil una asamblea legislativa, un nuevo presidente, le das a la oposición. Es un cimbronazo, lo hemos hablado en algún momento. Y vos te pensás que termina esto. Ojalá, ojalá se llegue a las elecciones que vienen. Pero querido amigo, si tenés déficit comercial, ¿qué me estás diciendo? Es largo. Es muy largo. La verdad que es una brecha muy larga. ¿Pero qué me estás diciendo? Si tenés déficit comercial, la recesión va a ser brutal. Sí, va a ser brutal. A fin de año vas a estar en depresión económica. ¿Cómo llegás con depresión económica? Pero aparte, ¿por qué querés hacer sufrir al pueblo? No, de ninguna manera. Yo no quiero nada. Es mucho más fácil que renuncie Alberto y que renuncie Cristina. Y elijamos otro gobierno. Sí. Es mucho más fácil. En algún momento, antes de la solución de Masa, estaba planteado ese escenario. Te digo más como es. Termínenla con eso de querer meter preso a los ex-presidentes. Termínenla. No sé por qué quieren meter preso a los ex-presidentes. No es para cualquiera esto, viejo, tomar una indagatoria a un ex-presidente. No es así la vida. Entonces, hay que terminarla con Doable, hay que terminarla con Isabelita, hay que terminarla con Cristina, hay que terminarla con Macri. Si hay alguna cosa, sí. Un ministro de la Corte que asuma la instrucción y después la Corte funcionará como tribunal. En un expediente reservado y nada que sea por televisión. ¿Está bien? Gracias, Guillermo. Ahí las cosas se resuelven, ahora de esta manera. ¿Qué pasa? La próxima vez que me llame, vamos a estar muchísimo peores. Y hasta que llegue el momento que vos digas, mirá, la verdad que tenemos que hacer una asamblea legislativa. Ahora, el problema es cuánto tiempo va a pasar hasta que vos digas eso. Lo veremos. Empecemos a contar. Pero mientras tanto sos responsable de lo que pasa. Porque no es que podés decir yo no lo sé. Vos emitiste opinión, ¿eh? Vos decís, no, pero eso... Ah, bueno, el día va a ser... Che, Guillermo, tenías razón. Mirá, si no hubiésemos evitado todo esto en la asamblea legislativa hace muchos meses. Bueno, quizás cuando vos te convenzas esté el tema maduro. Ahora, cuando vos te convenzas... Claro, puede ser tarde. ...de lo que pasa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Gracias, Guillermo. Es gratis opinar, ¿eh? Te mando un abrazo. Hasta luego. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior. Pasaba por el disparador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!